Muy buenas a todos y bienvenidos a GameIt.es Volvemos a tener entre manos un portátil de Acer, en este caso el Predator Helios 300 Y volvemos por tanto a nuestra sección de portátiles gaming Como siempre, este Predator Helios 300, al igual que todos los Predators que han pasado por aquí este año Cuenta con un chasis en aluminio cepillado en color negro con el logotipo de Predator retroiluminado en el azul característico de la marca en su tapa Como veis, ya se intuye el teclado retroiluminado y las aletas del sistema de refrigeración en el mismo color azul característico de esta serie de Acer Como siempre, hay varios perfiles, hay varias configuraciones de este portátil En nuestro caso vamos a analizar uno que monta un 9750H, un i7 de última generación Junto con una 2060 de Nvidia Es decir, un portátil que según sus especificaciones nos va a dar para jugar en ultra a cualquier juego Por exigente que sea, obviamente a 1080p Y hablando del monitor, es decir, que tiene, o mejor dicho, la pantalla Tiene un tratamiento antirreflejo simplemente brutal Con unos ángulos de visión que rondan los 176 grados Y una frecuencia de muestreo de 144 Hz Para que no desperdicemos ni uno ni un solo de los frames por segundo que nos ofrece el equipo En el almacenamiento tenemos un NVMe de 256 GB Aunque como siempre encontramos varias configuraciones Ahí veis el lateral izquierdo con dos USB 3.0 El conector de red y el conector de alimentación Mientras que en el perfil derecho encontramos un USB tipo C Un conector USB 3.0 Y ahí estáis viendo un DisplayPort y un HDMI Y es que podemos conectar este portátil hasta cuatro pantallas Y incluimos la del propio monitor O sea, la del propio ordenador El sistema de refrigeración, como en todos los Predator Súper eficiente, súper silencioso Ahí estáis viendo las aletas de los disipadores pintadas en azul El nivel de acabado del portátil es, como siempre, simplemente brutal Y el sistema de refrigeración es relativamente silencioso Incluso con el portátil, con el overclock, perdón, automático Que hace el software de gestión del portátil Y estrujándolo al máximo El teclado, como veis, cuatro zonas de retroiluminación RGB Un touchpad bastante generoso y que responde muy bien Y una estética simplemente brutal En lo que a memoria RAM se refiere Encontramos 16 GB de DR4 Junto al almacenamiento que ya hemos dicho Que es un SSD NVMe de 256 GB Como siempre vais a encontrar Todas las especificaciones técnicas de este portátil en concreto Junto con su precio Y el resultado que ha dado en todos los test sintéticos Y en algunos videojuegos En GameIt.es En lo que a la gráfica se refiere Ya hemos dicho que es una 2060 Cuenta con trazado de rayos de NVIDIA Y ofrece un rendimiento muy muy bueno Y sobre todo es que la temperatura máxima de funcionamiento Tanto de la gráfica como del procesador Es bastante contenida Eso sumado a la eficacia del sistema de refrigeración De este Predator Hace que podamos estrujarlo al máximo Sin llegar a alcanzar temperaturas muy altas Que acorten la vida de duración de nuestro portátil Creo que no se me olvida nada El apartado de conectividad inalámbrica Tenemos Wi-Fi y Bluetooth Así como un software de gestión de la conexión a internet Bastante eficiente Que reduce bastante nuestro pin Y nos ofrece una conexión ultra rápida Ya hemos dicho que el monitor Como estáis viendo la pantalla Tiene un sistema antirreflejo muy bueno Y la verdad es que permite Que disfrutemos de todo el rendimiento Que nos otorga el equipo Ya hemos dicho resolución Full HD Y una frecuencia de respuesta de 144 Hz Como siempre Todos los detalles de la review escrita Muchas gracias por haber llegado hasta aquí Y esperamos veros en los próximos videos Muchas gracias y un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!